Abro los ojos tratando de entender, deseando que las cosas fueran como ayer Donde Dios estaba presente, en todos lados Pero ahora tener en cuenta a Dios es cosa del pasado Los sacaron del gobierno, lo echaron fuera del estado Los sacaron de la escuela, no puede estar en el trabajo Sin mencionar a Dios, hoy es un pecado capital La sociedad donde yo vivo me quiere decapitar Me tilda de loco, fanático e intolerante Pero hoy asumo mi postura aunque me digan ignorante Y yo no voy a cerrar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mí me toca Yo represento a Dios Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mí me toca Yo represento a Dios Yo represento a Dios A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno Los medios solo apoyan lo sexual y lo obsceno Prendo la televisión y lo que derrama es veneno Es más fácil cruzar los brazos y de todo estar ajeno Pero no, yo voy a hacer mi esfuerzo Con mi vida, mis acciones, mis palabras y mis versos Voy en contra de la corriente aunque el panorama sea adverso Porque represento 100% al Dios del universo No pongas tu mirada en el hombre de Dios Pon tu mirada en el Dios del hombre El único que por ti, su vida dio Jesucristo, nombre, sobre todo nombre Es que pa' este mundo yo tengo la cura No me voy a quedar callao, voy a asumir mi postura Es que pa' este mundo yo tengo la cura No me voy a quedar callao, voy a asumir mi postura Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mí me toca Yo represento a Dios Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mí me toca Yo represento a Dios Miles de pretextos buscando a alguien perfecto Pero en efecto lo único con esa cualidad es el maestro Jesucristo Yo tú soy más que listo Nadie me lavo el cerebro Por él es que yo existo Razón por la cual insisto No cierres tu pensamiento Y pongas tu mirada en el líder de este movimiento El que se hizo hombre sin dejar de ser Dios El que se ama por eso en su nombre hoy yo soy la voz 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 Y yo no voy a cenar mi boca Yo soy la voz Y yo no voy a cenar mi boca Yo soy la voz Yo soy la voz Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mí me toca Yo represento a Dios Porque esto no se trata Meramente De decir que somos Sino de acción De que allá afuera el mundo vea Que existe Un pueblo Que no se va a quedar callao Porque somos la voz Manny Montes Solo rap Y tú te va a quedar callao Martín Cano Soy la voz Soprano 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 Soprano